Los 22 añitos de la modelo Melisa Mora ya son realidad y en intrusos se los celebramos a nuestra manera. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños Melisa, cumpleaños feliz. ¿Cuántos son? 22. Ay, gracias. La modelo dice que ha estado muy regalada y que incluso su novio se votó con un anillo. Gracias a los intrusos tan lindos, gracias. Cualquiera no cumple 22 años. No, ¿verdad? Pide un deseo y apaga las penas. ¿Qué pidió? No, pero no se puede decir porque no se hace raro. No, por lo menos uno sí se puede decir. Bueno, pedí mucha salud para mí porque estoy cumpliendo años y para toda mi familia, que es la gente que yo quiero. ¿Qué me le han regalado? Muchas cositas, sí. ¿Qué? Bueno, mis amistades, muchas cosas lindas y mi novio pues también me dio un regalito. ¿Qué le regaló a su novio? Me regaló un anillo, me regaló una suerte muy bonita y otras cositas y me llevó a serenata a las 12. ¿El anillo qué? ¿El anillo de compromiso? ¿Es una cosa así, no? No, para nada. Simplemente de amor, de cariño, pero nada, compromisos. Bueno, con un meliqueque le hicimos una pequeña comida que al parecer ella degustó. Vean cómo lo mordió el meliqueque. ¿Tú le mordizco al queque? ¡Ay! ¿No lo tiene que pegar? Mordisquito. ¿A dónde se lo va a pegar? Por aquí. ¿Por ahí no? ¿Mejor por acá? No. Bueno, Mary, feliz cumpleaños, ¿oíste? ¿Verdad? Está rico. ¿A qué sabe? Chocolate. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? No. Pruebelo usted. Diego Piñar, Intrusos de la Faranda.